La extrema derecha europea saluda la victoria de Trump como propia. Mientras los líderes europeos dieron una felicitación de trámite a Donald Trump por su éxito en las elecciones presidenciales, los políticos de extrema derecha adoptaron un tono entusiasta. Los grupos populistas de la Unión Europea, encabezados por Víctor Orbán, Giorgia Meloni, Marine Le Pen o Ger Wilders, viven los resultados de estas elecciones como la victoria de sus ideas, algo que podría empujarles a endurecer aún más su discurso. Esta victoria tendrá consecuencias para la extrema derecha en la Unión Europea. En primer lugar, sabemos que hay efectos indirectos sobre los votantes que perciben que la extrema derecha está normalizada y querrán votar a estos partidos. Esto, por supuesto, aumentará el poder que tienen estos partidos en el conjunto de la Unión Europea. El éxito de la extrema derecha en las elecciones europeas de junio y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca muestran un crecimiento político paralelo a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, la comparación tiene ciertos límites, porque los partidos populistas europeos han empleado estrategias diferentes. Lo vimos especialmente también durante las elecciones europeas, o justo antes cuando en Francia Agrupación Nacional siguió una estrategia de desdemonización. Seguía intentando ganar más terreno en el centro del electorado, mientras que, por ejemplo, Alternativa para Alemania se ha vuelto mucho más radical de lo que era el partido antes. Así que ha habido ciertas diferencias entre estos partidos de extrema derecha. Estas voces a ambos lados del Atlántico se unen en contra de la inmigración, los ataques a los derechos de las minorías y la imagen de un líder omnipresente. Sin embargo, el acercamiento podría resultar puramente ideológico. Trump dice defender ante todo los intereses estadounidenses, que son diferentes a los de sus aliados europeos. ¡Gracias! ¡Gracias!